estoy con dulce está haciendo cariño pero me está sobornando porque está en ayunas como sabéis ella ha llegado hace muy poquito hace dos o tres semanas y ha dado positivo en piroplasmosis cuando llega un caballo pues siempre hacemos una analítica de sangre y pruebas porque es una enfermedad bastante jodida y hay mucho aquí en la comunidad de madrid y desgraciadamente pues ha dado positivo y el tratamiento es bastante fuerte y tiene que estar en ayunas entonces acabamos de dárselo y ya os iremos contando un poco porque como sabéis pues piroplasmosis ha tenido avellano ha tenido princesa ha tenido luna que se murió es una enfermedad producida por garrapatas bastante bastante durilla que les produce anemia y les hace estar pues como está ella que ya veis que está comiendo bien y vale que se quiere ir hacia allí hacia su desayuno está comiendo bien pero hasta que no tenga el tratamiento pues no va a poder coger el peso que necesita así vamos a ver cómo sí 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 y a seguir para intentar recuperarla porque esto es como la fase primera cuando llegan no voy a restablecer su salud se le ha disparasitado tiene tratamiento para la piel ahora tratarla la piro cuando esté un poquito mejor arreglarle esos dientes y ver si podemos conseguir que sea una dulce súper gordita y súper dulce nos vamos a ir a pasear sí muy agradecida sí sí muy agradecida y súper agradecida qué tal y y y y y y y